El pedo masivo de Kirby llega a Nintendo Switch. Si, puedes hacer clic en Kirby y se tira un pedo. Aquí hay algunas críticas que hicimos para chantajearlos. Bueno, lo que realmente me gusta del pedo masivo de Kirby es que está muy bien estructurado. Es genial como lo tomaron. Imágenes PNG gratis y ponlo en un juego. Wow. El juego saldrá el 3 de mazo de 2069 y costará 420,69 pesos.